Turismo de la naturaleza es otra cosa. Yo llegué aquí justamente en los días de Navidad, 84, 85, con nada de turismo, con un proyecto financiero. Y el tercer día he tenido la posibilidad de pasar por el Teí, un camino a Puerto de la Cruz. Y me recuerdo cuando yo llegué arriba a la Boca de la Cruz, vi el Teí, me enamoré del Teí, me enamoré de este paisaje y me quedé. Y un delegado de un operador ya desaparecido, dice, ¿por qué tú no hagas excursiones? Pues y así yo empecé a hacer excursiones. Pues los primeros fueron lo típico, la puerta a la isla, y un día al Teí y yo me enamoré más y más en el Teí. Tengo la posibilidad de salir para fuera. Hoy en el día no me pude imaginar estar en una oficina. Estás en libertad, diriges tu propio trabajo, esto ya entra en la función de guía de turismo, soy autónomo, y me da una satisfacción de pasearme por la isla, por estos paisajes naturales. Es muy difícil de poner en palabras. Si trabajas con agencias, lógicamente tienes un esquema técnicamente muy estable, empiezas la recogida en una serie de hoteles, hagas un recorrido preestablecido. La otra cosa es, si trabajas con clientes individuales, allá ni sabes exactamente, yo tengo la costumbre, el cliente es importante, vas a recoger al cliente en un lugar acordado, que quiere usted ver, y se improvisa, y es un esquema distinto. Son dos diferentes mundos para un guía de turismo. Sí, lo más importante para nosotros son los visitantes, porque ellos vienen con alguna idea, hoy en el día está mucho mejor informado, y tenemos que ofrecer al cliente, el guía tiene que ofrecer al cliente para satisfacer sus deseos. Hay unos que van más cultural, están más interesados en un patrimonio como San Cristóbal de la Laguna, otros van de botánica, otros van de geología, que es el teide, se busca la solución para este cliente, se organiza también la visita, el día, en favor del cliente. Hay sitios como el barranco de Masca, como Anaga, pero lo que destaca aquí en Tenerife es el teide. En una isla, si bien es la más grande de las islas canarias, pero comparable con la península, con el territorio, es chiquitito. Y que tenemos aquí, la elevación más alta de toda España, es ya un reto. Y después, un volcán activo, si bien dormiendo, pero es una experiencia para la gente, de subir allá. Yo mismo he tenido este efecto el primer día, si se abre la vista a este crata, es wow. Yo diría que es lo más importante. Lo más importante, yo lo veo, por ejemplo, también con clientes que van con crucero, que pasan otras islas, Madera, por ejemplo. La vegetación es... En Macaronesia hay similitudes, mientras que el teide es único. Eso seguramente va a influir en un futuro, y tenemos que repensar, porque esto es ahora, pero no sabemos si va a volver en un futuro. O sea, creo que esta situación ha cambiado un poco nuestros planos para el futuro. Lógicamente, yo tengo compañeros que trabajan en patrimonio, más bien en la península, en lugares como Toledo, como Granada, que en un edificio, demostrar una sala en un edificio a un grupo, depende de la medida, lo tiene mucho más difícil de cumplir con las obligaciones que nosotros en la naturaleza. La naturaleza es la puerta que primero se puede abrir, decir, volvemos al teide, volvemos a las cañadas, y tenemos experiencias únicas, y además el cliente lo va a disfrutar, decir, aquí me puedo mover sin tener miedo, que me van demasiado cerca, que alguien me pegue un virus o algo. El turismo en la naturaleza es lo mejor que nos puede ocurrir en este momento. Gracias. 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 Gracias.